Solitaria Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa la vida soñando con él La vikina tiene pena y dolor La vikina no conoce el amor Solitaria camina la vikina, la gente se pone a murmurar Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa la vida soñando con él Solitaria camina la vikina, la gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar Altalera, preciosa y orgullosa, no permite la quieran cortejar Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa la vida soñando con él La vikina tiene pena y dolor La vikina no conoce el amor Solitaria camina la vikina, la gente se pone a murmurar Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa la vida soñando con él Dicen que pasa la vida soñando con él Dicen que pasa la vida soñando con él El amor Gracias por ver el video.